Bueno, vamos a ver cómo crear las plantillas desde cero. Tenemos que crear primero una carpeta en cualquier parte de nuestro computador. Yo le voy a poner prueba, en este caso ustedes decidan que le colocan. Vamos a crear primero un archivo index con una estructura HTML. ¿Dónde lo hacemos? En el blog de notas en Word, en donde desean. Bueno, tenemos la estructura general de ese index, con un head, con un body, todo abierto y cerrado, incluyendo el HTML. Estos cositos que aparecen aquí son protocolos que debemos ajustar y dejar preestablecidos. Luego de tener la estructura general, tenemos que agregar un cajoncito. Como les decía, los divs son como cajones que uno agrega en donde se va a meter contenido. Verifiquemos que este diviD sea un container, algo que va a almacenar contenido y está dentro de las etiquetas HEAD. Vamos a meternos ahora sí con PHP. Este PHP, como ven, está antes del div container, pero dentro del HEAD. Y como ven, nos define una característica. Y es a ver si estamos usando un tema en WordPress. Y segundo, nos está diciendo que va a cargar un HEADER. Este, no lo hemos creado todavía, pero pues lo vamos a crear, por eso ya lo tenemos ahí. La segunda parte del PHP es todo este código que necesitamos para insertar POST en nuestro WordPress. ¿Qué es lo que hace? Primero, nos mira si hay alguna publicación. Si la hay, la muestra. ¿Dónde la muestra? En una vena que se llama el contenido, que es la página principal. Si por alguna razón no tenemos nada o hay algún tipo de error, nos manda este mensaje. Perdón, no hay ningún POST con esta característica. ¿Listo? Y ahí se termina nuestro código. Nuestra tercera parte, ¿sí? Que es esta vaina que se llama Permanent Link. Como ven, la metemos en esta sección, después de que uno se pregunta si hay un POST o no. El Permanent Link es que ese contenido, ¿sí? Ese POST que puede aparecer, lo muestra en la página inicial. La página inicial en WordPress se llama The Permanent Link. ¿Listos? El título es el que uno le coloca en el título atributo por allá en WordPress, ¿sí? Si yo quisiera que todo tuviera un título específico, pues le cambio esta etiqueta de título atributo por lo que yo desee. Pero pues no es, pues como aceptable, digamos, pues porque todas las publicaciones deberían tener un título diferente. Luego de que tengo eso, lo guardo en la carpeta como index.php. La estructura del header, ¿se acuerdan que por acá estamos tomando un header? Significa que debe haber un archivo que se llama header. Ese header tiene una estructura bastante similar. Tiene unas características, ¿sí ven? Las mismas de HTML, ¿sí? Al inicio, pero si ven, no se cierra en este momento. Luego vamos a ver por qué. Tiene una estructura sencilla de PHP. Vean el PHP acá, ¿sí? En donde nos dice el formato, si se va a mostrar la fecha y demás. Si va a haber comentarios o no va a haber comentarios. ¿Listo? Y donde se va a cargar, que en este caso es el, en el head en este caso. También veamos que tenemos un cajoncito que se llama header. Eso implica, chicos, que acá cuando en el index, cuando tomamos el header, hemos creado un container, ¿sí? Dentro del index. Pero como el header tiene un cajoncito también, también se va a generar aquí otro cajoncito. En este caso ya tendríamos dos cajones que se van a crear, digamos, automáticamente en el index. Uno porque ya tenemos en el index y otro por el header que acabamos de crear. Ese cajoncito header tiene una característica y es que nos va a mostrar el título, ¿sí? O el nombre de nuestro blog, ¿sí? ¿Listo? Y una descripción. Hay unas cositas también del header. Y es este que se llama prueba, que es el nombre de la carpeta que yo tengo. Si yo no tengo esto bien puesto, no me va a cargar. Si yo, por ejemplo, creé mi carpeta y se llamó test y acá le pongo prueba, pues él no va a asumir que está en el lugar correcto de mi carpeta. Y este título, él busca el nombre de mi sitio y lo asigna, así como el blog de la información y lo asigna aquí al div header. ¿Listos? Estos meta, ¿sí? Al igual que estos links, son código que debe aparecer, pues porque es algo que se genera automáticamente cuando yo tengo la instalación del WordPress. Y si no está, el problema está en que no carga absolutamente nada del header, por más que tenga las etiquetas rojas y verdes del PHP cargadas. Una vez yo tengo eso, lo guardo como header.php. Aquí tenemos que crear un style. Este style es un nuevo archivo. ¿Sí? Este va a ser nuestro estilo CSS, luego CSS, perdón. En donde aparece el nombre. Si ven acá dice tutorial y por tanto no va a cargar. ¿Por qué? Por lo mismo debe decir en este caso prueba. ¿Sí? Entonces toca modificarlo. Acá es la dirección de mi página, que también le hace falta pilas. Descripción, que va a ser cómo se va a poner la plantilla, quién es el autor. La dirección, en qué versión está y unos tags que luego veremos qué significa. Debemos cargar como mínimo en el index, el general y el header. Estos que son archivos que se van a cargar automáticamente para mostrar nuestra plantilla. En este momento solamente tenemos el general, que es el index.php como tal, y un header, que es el header.php. Faltan muchas cosas y aquí tenemos todo en blanco porque no hemos dicho cómo van a ser cada uno. En este style lo que vamos a hacer es como vestir a estos archivos y les vamos a poner color y tamaños y demás. Cuando lo tenemos, lo guardamos como style CSS. Pilas que el style CSS ven que no maneja realmente de momento ningún tipo de código. Son solamente esto que son para abrir como configuraciones. Luego de eso, tengo que copiar los tres archivos a mi carpeta publica HTML, donde instale wp-content y ahí copio la carpeta como tal. Cuando ya la tenga, abro mi administrador, busco temas, ya me aparece en este caso el archivo, le doy vista previa y ahí me viene el título y los pods como deben de estar publicados. Vamos a hacerlo pues, acá tenemos ya corregido prueba, acá el URL me faltó el host22.com, prueba plantilla 1, coloquémosle, acá tenemos una cantidad de cosas y el header. Lo guardamos, ya sabemos que tenemos una carpeta prueba, entonces ahí la guardo, lo reemplazamos. Acá en el header voy a cambiar esto por prueba pues porque es mi nueva carpeta y lo guardamos también. Y acá tenemos esto lo guardamos, yo uso Faisila, en Faisila pues yo como lo estoy haciendo directamente en un hosting, entonces voy a ir y voy a ir a temas, y voy a ir a prueba. La tengo guardada en el escritorio y simplemente lo que voy a hacer es arrastrar la carpeta en este caso. Voy a ir a temas, acá ya tenemos una que yo había llamado tutorial, porque estaba probando los errores que nos habían salido. Listo, ya tengo pruebas como tal, ahora voy a ir a mi página como tal, acá la tenemos ya. Vamos a ir a temas, y acá en temas ya me aparece el previo que yo había usado para practicar y el nuevo que es prueba. Y acá en prueba cuando le de vista previa, ya me da lo que voy teniendo. Como ven no hemos puesto menús ni nada de ese asunto. Tenemos la descripción corta, que es el título y la descripción que uno decide poner. Y vamos hasta acá chicos.